Partiendo entonces el tiempo, me quedé sin mi mitad Sin vos, tengo mucho que decir Me quisiste eliminar, pero me reí de ti Aunque me muera, no me iré jamás Yo no tengo plaza, ni tampoco miedo Y mucho menos que perder Castígame de frente y déjame la espalda Para que me puedan apuñalar No te guardaré el rector Y mucho menos amor Solo deseo que hagarte el mejor No te guardaré el rector Y mucho menos amor Yo deseo que hagarte el mejor Amor